Porque creo que es un paso a algo maravilloso. Sí me preparo día a día para mi muerte. Creo que uno tiene que llegar a la muerte divino, para llegar al cielo. Yo soy muy creyente, así que creo que es un paso en la tierra que estamos pasando y creo que uno se tiene que estar preparado para la muerte, básicamente. ¿Pero y cómo te preparas para estar bien para ese momento? Haciendo el bien, tratando de llevar bien a la gente, tratando de reconocer cuando me equivoco. Creo que nada, vivir con alegría, vivir tranquilo, vivir feliz. Yo creo que es eso la vida. Sin hacer daño, sin joder al otro. Y creo que uno va a llegar a la vida. Y creo que cuando uno se muere, tiene que ser así como lentamente, subir tranquilo. También hoy por ahí alguno de los que lo denunció injustamente en su momento, porque nunca hubo pruebas, habrá tenido un recuerdo y vaya a saber qué le pasó a cada uno.